Hola, esto es Medellín Conecta TV, el espacio de la Alcaldía de Medellín para que conozcas las últimas noticias de la ciudad y las historias que nos apasionan. Bienvenidos. La estrategia Medellín me cuida fue definitiva para las bajas cifras de contagio que registró la ciudad durante la primera etapa del manejo de la COVID-19. Ahora, con la reactivación económica, el llamado es a la corresponsabilidad ciudadana que es reforzada por la Alcaldía de Medellín a través de Yo Cuido a Medellín. Las esculturas de la plazoleta del Museo de Antioquia usando tapabocas fue una muestra de las intervenciones pedagógicas de movilización y comunicación que la Alcaldía de Medellín implementará para generar un mayor compromiso de la ciudadanía con el autocuidado. La herramienta más poderosa para luchar contra el coronavirus es que cada ciudadano asuma como propia la misión de enfrentar el coronavirus. El virus no tiene alas. Si la gente usa tapabocas, si se lava las manos, pues el virus no tiene la opción de contagiarlos. 150 intervenciones artísticas recorrerán las 16 comunas y 5 corregimientos para promover comportamientos como el uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Si yo cuido a los demás a través de estrategias muy sencillas como el uso del tapabocas, vamos realmente a cuidar a Medellín. La conciencia ciudadana ha sido el pilar para la protección de miles de vidas y es el momento de ratificar por qué Medellín es referente mundial en el manejo de la pandemia y la promoción de comportamientos ciudadanos. Hoy me uno al reto Yo Cuido a Medellín cuando uso tapabocas porque evito poner en riesgo a las personas con las que me relaciono. Te invito y te reto para que en tus redes sociales con una foto usando tapabocas y el numeral Yo Cuido a Medellín nos cuentes cómo proteges a la ciudad. El sector artístico y cultural es el encargado de poner en escena las acciones de la estrategia Yo Cuido a Medellín. 69 organizaciones culturales y 300 artistas participan en las intervenciones pedagógicas que desarrolla la estrategia Yo Cuido a Medellín para sensibilizar sobre las acciones de autocuidado. El uso del tapabocas debe de ser responsable para que usted se mantenga una vida saludable. Porque así nos damos cuenta que es a través del arte, a través de la lúdica, que estos mensajes de tipo pedagógico se pueden interiorizar. Es buena la idea porque ayuda mucho a la gente a tener conciencia, a usar el tapabocas, el espacio que nos dieron de un metro. A esto se suma la ruta Medellín Me Cuida que recorre comunas y corregimientos de Medellín con el fin de llevar un momento de esparcimiento cultural a los habitantes de la ciudad. De esta manera la Alcaldía de Medellín no solo le apuesta a promover la cultura ciudadana, sino a fortalecer uno de los sectores más significativos para la ciudad. En Medellín Conecta TV, otros hechos importantes de la semana. Gracias al programa Innova por la Vida, liderado por Ruta N y los aportes de las empresas de energía ISA, la Alcaldía de Medellín recibe 30.000 pruebas diagnósticas de la COVID-19. Esto permite a la ciudad seguir avanzando en la detección y contención temprana del virus y apoya una reactivación económica más segura. Los ventiladores de bajo costo para unidades de cuidados intensivos de la iniciativa InspiraMed ya están listos para su distribución. Previamente se realiza la capacitación a 350 profesionales de la salud de todo el país en el manejo de estos equipos. Hemos superado la fabricación de los dispositivos, las pruebas, los ensayos preclínicos. Hemos garantizado que las personas estén familiarizadas con el uso de los equipos, que estos profesionales de la salud se sientan a gusto y sepan manejar los dispositivos para el momento en que van a ser utilizados. A la reactivación de algunos sectores se suma el sistema de bibliotecas de Medellín, que tendrá una apertura escalonada distribuida en cuatro fases. La primera etapa habilitará la circulación, préstamo y devolución de los libros por ventanilla. Ya se realizaron acciones de mantenimiento, limpieza y desinfección de los espacios. Terminamos otra emisión de Medellín Conecta TV. Nos vemos la próxima semana con más noticias e historias de Medellín Futuro.